Ya había visto a esta niña antes O eso me parece No me acuerdo Alguien se acerca Eso parece ¿Quién es? ¿Es un demonio? ¿Cómo es posible que aparezca un demonio en la aldea? No me di cuenta de lo que era hasta que pude verlo Este demonio es sin duda una luna creciente Respiración de la niebla Cuarta postura Advección Qué rápido No pude matarlo No lo hagas por favor Te lo, te lo ruego ¿Cómo sufro? No te dejes engañar Es un demonio que ha matado a muchos Si no, no podría evadir el ataque de un pilar Danza sagrada del dios del fuego ¡Estocada de flor solar! ¿Lady? ¿Por qué no contraataca? ¿No es una luna creciente? ¡Nezuko! ¡No uses esa apariencia! ¡Acelera tu estado como demonio! ¡Me decapitó! ¿Le cortó la cabeza? ¡Qué rápido! Pero a veces algunas crecientes no mueren Aunque sean decapitadas ¡Toquito! ¡Cuidado! ¡Se dividió! A uno le salió la cabeza Y al otro se le formó un cuerpo ¡Yo me encargo de este! ¡Tal vez! ¡Si los decapitamos al mismo tiempo! ¡Nezuko! ¡Nezuko! ¡Toquito! ¡Qué divertido! Este salió volando Y parece un frijol ¿Verdad, Seikido? No me parece nada divertido Lo único que siento Es un enorme enojo Caraco También por haber estado Mezclado contigo Ah, sí Qué dicha que nos separamos ¿Acaso Tenemos que decapitarlos Al mismo tiempo de nuevo? ¡No! ¿Qué diablos es esto? ¡Ese báculo de monje! ¡Rayos! Me voy a desmayar En cualquier momento Hay alguien en el techo Es Genia ¿Qué es esa arma? ¿Una pistola? Produce el mismo aroma Que una katana Nichirin ¡Esto aún no se termina! ¡Qué experiencia tan divertida! ¡Esta sensación no lo había sentido! ¡Giania! ¡Ten cuidado! ¡No importa que tan poderosa sea tu arma! ¡Se multiplican! ¡Al cortarlos! ¡Se rejuvenecen! ¡Y se hacen más fuertes! ¡Lo hacen a propósito! A estos demonios No les preocupa Que les cortemos la cabeza El cuello no es su punto débil Se dividió en cuatro cuerpos Y se regenera muy rápido ¿La regeneración ¿Tiene algún patrón? ¿Dónde se cura más rápido? Debo encontrar su punto débil ¡Búscalo! ¡Encuéntralo! ¡Tiene que haber algo! Después de dividirse ¿Que no eran cuatro? ¡Qué felicidad! ¡Pasó mucho tiempo Desde la última vez Que nos dividimos! Este demonio puede volar Cada uno posee habilidades diferentes ¡Nesuko! ¡No te preocupes por mí! ¡Ayuda a Genia! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Genia! ¡Nesuko! ¡Sálvalo! ¡Salva a Genia por favor! ¡Apresúrate! ¡Vaya! ¡Tienes tiempo para preocuparte Por los demás! ¡Danza sagrada Del dios del fuego! ¡Eres bueno! ¡Y eso me llena de júbilo! ¡Tienes que aferrarte ¡A una rama! ¡Vamos! ¡Levántate rápido! ¡Los aldeanos también están en peligro! ¡Tengo que protegerlos! ¡Maldición! ¡Tengo el cuerpo entumecido! ¡Tampoco oigo nada! ¡Ah! 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 Me mandó a volar muy lejos! ¡Tengo que regresar rápido! ¡Ah! 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 Cuya oportunidad De salvarles baja El Simbo G1 No es un demonio Esa активación es su pollería ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No hay ninguna razón Para parar en este lugar Si están atacando toda la aldea 在леapi Lo que debo hacer es eliminar a la luna creciente y salvar a la aldea. No se consigue nada rescatar a un mero brindis herrero. No. No quiero que me estorres así que empieza a morrer. Gracias por ver el video.